¡Suscríbete al canal! 12 y media de la mañana estamos en directo desde Málaga con el propósito de aprender, de reírnos, de llorar, de superar los problemas que tenemos, porque esto es un programa de servicio público, una escuela de felicidad, donde contamos con los mejores psicólogos, los mejores, los mejores expertos en felicidad. Dicen que el psicólogo y el psiquiatra va a ser el médico de cabecera de los próximos años. Cada vez más necesitamos que nos orienten, que nos digan cómo ser feliz con lo que tenemos, aceptar lo que tenemos y ser feliz con lo que la vida nos ponga por delante. Y en eso estamos, en este programa. A lo mejor somos un poco adelantadillos, pero vamos a intentar que no haya un andaluz que no sea feliz. Y para eso viene José Antonio Sánchez. ¡José Antonio Sánchez! Y bailar con la felicidad desnuda, cada momento sin hacer caso. ¡Bienvenido! ¡Mira, mira! ¿Dónde estoy? Mira, mira, mira. Es que así se puede empezar bien. Me he enterado que te van dando abrazos por la calle para mí, que tú los recibes de buen grado. Pues me debes alguno, ¿eh? Sí, te debo dos. A ver, ¿de quién? Son de cuatro segundos. Los abrazos para ser buenos tienen que ser de cuatro a seis segundos, ¿eh? Si no, no sirve. ¿Por qué? Porque es cuando los corazones empiezan a ponerse en coherencia. Y es cuando se empieza a sentir. Es cuando tú sientes mi corazón y dices, soy muy cerca tuyo. Correcto. Correcto. Esa norma la inventó un tío, seguro. Correcto. Lo de los cuatro segundos, seguro. Entre cuatro y seis. Yo he dicho que hoy viene un público fantástico de Puente Genil. No lo he dicho. Nos han traído... Mira, ven, José Antonio, ven. Muy dulce, muy dulce. Nos han traído una tarta de manzana que ha hecho Mari Carmen y un bizcocho que ha hecho Paqui. Que Paqui ha hecho el bizcocho y se ha tenido que quedar en casa con los dolores. Madre mía. Paqui, si me estás viendo, deja los dolores, olvídate de los dolores y vente para acá. Que los dolores hay que combatirlos con fuerza. Correcto. Bueno, a partir de ahora, teléfono, por favor, 951039118. Ahí lo tenéis. Podéis llamar para hablar con José Antonio, que es pedagogo de la felicidad, que se ha afanado en estudiar cómo se puede ser feliz. Y mientras que vosotros llamáis y nosotros cogemos las llamadas, vamos a escuchar un testimonio del que vamos a aprender todo. En Córdoba se sentó Alejandra Castañeda, que ya sabéis que viene aquí también, para atender a una andaluza, a Rafaela García. Tiene 69 años, Rafaela. Y Rafaela no sufre por ella, sufre por su hijo. Su hijo es feliz, ha sido trasplantado de riñón con éxito, pero ella no ha podido aparcar ese sufrimiento. Muchas veces estamos a gusto en el papel de sufridores. Vamos a ver qué le dice Alejandra Castañeda a esta señora, a Rafaela. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Yo bien. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Rafaela. Rafaela, bienvenida. Gracias. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí? Yo tengo un hijo que le hicieron un trasplante. ¿Qué edad tiene tu hijo? Tiene 41. ¿Y se llama? Rafaela. Que tuvo la suerte que le pusieron un trasplante al mes después de hacerse diálisis. Vamos, que estuvo un mes en diálisis. Eso fue la lotería que nos tocó. Sí, porque fue pronto. Fue un mes, un mes. Eso no llegó a nada. Vamos, ahora, eso es mejor no verlo, porque yo cuando iba allí veía a las personas de la diálisis. Es muy duro, ¿verdad? Es muy duro. Entonces yo, en aquel momento, la verdad, yo decía, Dios mío, que mi hijo con 23 años está aquí metido haciéndose diálisis. Bueno, pues le vino el trasplante y es lo mejor que en el mundo le pudo venir. O sea, que le tenía 23 años entonces también cuando se trasplantó, ¿no? Sí, en el año 98 se trasplantó. Él lo lleva, en lo que cabe, muy bien. Sí. Ahora lleva en febrero, hace dos años que fue papá. Está muy contento. Y aquí lo único que yo tengo, que por eso vengo, es mi pena, es que cualquiera se puede poner malo. No quiere decir que porque esté en contraplante se vaya a morir de él, sino que cuando ha caído malo le ha dado mucha fiebre. Entonces los médicos le hacen cultivo y a lo mejor lo puede rechazar en un momento dado de las fiebres tan grandes, porque le da una fiebre desagerada. Mi pega es que digo, Dios mío, vivo bien, ¿no? Porque lo veo muy bien y vivo tranquila de que está bien, pero siempre tiene una la cabeza en caer a malo, caer a malo, lo rechazará. Eso es lo que yo tengo de malestar dentro de mí. Vamos a ver, Rafaela, tú tienes una preocupación porque tienes un hijo que está trasplantado de riñón y pues tú tienes un temor ahí, que es muy humano, de que oye, y si le puede fallar, ¿no? Exacto. Pero sin embargo tú eres una persona que esta preocupación que tienes entra dentro de la normalidad, que no eres una persona que está, lo has dicho, yo soy positiva. Tú sales, te cuidas, caminas, o sea, yo realmente, te digo la verdad, yo te veo sanísima mentalmente. Sí, sí. O sea, que yo no veo que esta preocupación sea una cosa que a ti te ha hecho encerrarte en casa, estar llorando, o deprimirte. O sea, que es una preocupación que entra dentro de la normalidad como madre, ¿no? Oye, pues igual que has dicho antes, pues salen por la noche, uy, si le pasa algo, pero que no te llega a obsesionar ni a impedirte hacer tu vida. No, 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 porque ya te digo que es que soy una persona pensando, bueno, va a ser cosa, bueno, va a ser cosa y pa'lante, y pa'lante. Claro, tú controlas muy bien tu cabeza. Mira, yo no he cogido nunca una depresión, nunca, ¿por qué? Con lo que yo he pasado, con lo que he pasado, no puedo decir porque toda la cena entera lo sabe, lo que yo llevo pasado. Entonces, no hay nada que hablar. Pues por favor, dame la mano. Prométeme que no vas a hacer de esta preocupación algo inmenso, sino que se quede en una preocupación natural como madre, pero que no va a ocupar tu vida algo que no ha pasado, ¿no? No, claro, claro. Y como un hijo además que tiene, que se cuida, que no es que está haciendo de cabralopa por ahí como para que tú estés preocupada. Pero, yo qué sé, a no tener ninguno malo de nada y tener a él con eso. Pues no te busco un problema donde no lo hay. No, sí, no me lo busco. ¿Sabes que te doy? Te doy el alta ahora mismo, vamos, porque tú estás estupendamente. Tú estás muy bien, Rafaela. Muchas, muchas gracias. Enhorabuena y muchas gracias por este testimonio. A mí me hace muchas gracias, José Antonio. Cuando va alguien, se sienta con el experto pensando que tiene un problema de los gordos, dice, me tengo que sentar con un psicólogo. Y el psicólogo te dice, no digo que sea el caso de Rafaela, pero te dice el psicólogo, si tú estás muy bien y tú te vas para tu casa diciendo, uy, yo estoy estupendamente. Estupendamente, estupendamente. Ya ni pastillas ni nada, ¿te das cuenta? Nada, nada. Bueno, vamos a atender la primera llamada. No hay nada más que marcar el teléfono y tenemos un equipo de gente maravillosa cogiendo el teléfono. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Soy, bueno, María como ayer. Ah, eres la señora de ayer, María Toñi, como queramos llamarla. María, María. Es que hubo un momento que yo le dije a la señora de ayer, mira, hoy creemos que tu problema es un poquito más gordo, no te podemos atender en el minuto que nos queda. Así que hoy con tiempo. Vamos a llamarte María, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. ¿De dónde llamabas? De Málaga. De Málaga, María. Vamos a empezar como si la llamada de ayer no se hubiese producido. Sí, sí, ya he visto que es otro psicólogo. Es otro psicólogo. Que lo que habla es del psicólogo, no de otras cosas. Claro, nosotros tenemos un armario que es el armario de los psicólogos. Los lunes sacamos a uno, los martes... Yo soy el mejor de los psicólogos. Él es el mejor. Porque no soy psicólogo, no soy psicólogo. Es pedagogo. Se llama José Antonio Sánchez. Ah, bueno. Sí, bueno, pero está muy bien. Eh, María, pues empieza. No, lo estoy... Cuéntanos, ¿qué te pasa? No, la muchacha me acaba de llamar a la señorita ahora mismo, para que esté atenta. Y yo estoy atenta porque no veo nada más canazú de siempre. Eso es principalmente eso. Porque yo no pongo otro canazú nada más que... Eso, ayer te aplaudimos por lo mismo y hoy te vamos a volver a aplaudir. No, no, me tienes que aplaudir. Y eso lo tengo yo. Te voy a pedir a mis compañeros de sonido que se oiga un poquito más alto la llamada aquí en Plató. Porque nos cuesta. Sí. A ver, María, cuéntanos, ¿qué te pasa? ¿Hablo más fuerte o no? No, no, no hace falta. Porque yo hablar con los nervios que tengo hablo fuerte demasiado. Ahora perfecto, te oímos perfecto. Sí, mira, yo me pasa, ya te lo he dicho, yo necesitaría dos años para yo hablar, ¿no? Tengo un día, no tengo yo ni unas diez minutos ni nada. Porque yo lo que tengo es de siempre, de toda la vida, que yo me acuerdo que tengo un poco de razón, estoy yo con lo de nervios. Yo estoy con un... Ay, no lo quieren decir muchas porque no sé por qué, porque se creen que están mal de la cabeza. Yo no estoy mal de la cabeza. Yo tengo un médico, siempre, que a cada media de seis meses tengo que ir a un pediatra. Ay, pediatra. Un psiquiatra, un psiquiatra. El psiquiatra. ¿Seguro que tienes que ir al pediatra porque eres muy joven, María? No, no, soy muy mayor, soy muy mayor ya. ¿Qué edad tienes? Ya me da esta fatiga decirlo. Ya tengo 70 años, ya son muchos. 70 años, mucho. Yo cada vez que pienso en que la prelde y el Vargas Llosa se han enamorado a los 80, sobre todo el Vargas Llosa. Sí, pero bueno, eso yo ni la escucho siquiera, ni me gusta ni verla porque yo no... ¿Por qué? Eso no me gusta. ¿Por qué? Yo tan mayor echándose novio, eso no me va a mí. ¿Pero por qué? Si es muy bonito. Porque no, yo, qué va, qué va. Yo eso ya, yo verme mayor con un hombre ahora saliendo, anda ya, yo eso no... Y mira que veo a Juan y Medio todas las tardes porque me encanta también, es que yo, Canal Fume, todo lo que hay me lo cargo yo. ¿Y tú no ves ahí que la gente se da oportunidades y la gente es muy feliz queriendo otro? Sí, eso yo que va, yo quería querer a un hombre que no conozco de nadie, yo no quiero un hombre así, ni mucho menos. Yo soy más, yo soy muy antigua, soy muy rara y muy antigua, yo estoy de la antigua, de la antigua, antigua, para mi edad, muy antigua. ¿Pero muy antigua? Mucho. ¿Cómo de antigua? ¿Como las pesetas? Como si fuera a la edad de 100 años o más todavía. ¿Y tú estás casada, viuda? Yo estoy viuda. ¿Desde cuándo? 16 años. ¿Y no has conocido a otro hombre? Sí. Pues entonces no eres tan antigua. No, pero está muerto, también ha muerto, tengo mala suerte para los amores, yo no quiero amores ya más ni uno. ¿Cómo fue tu matrimonio, María? Mi matrimonio no fue muy bueno, ¿no? ¿Por qué, hija? Porque no lo conocía mucho, porque no era de mi mismo pueblo y fuimos poco tiempo, año y medio novio, no lo conocía. ¿Ok? Viva todos los meses una vez y me tuve que casar, bueno, me tuve que casar, porque quise, porque hubo un día librado a un hermano que iba a la mile, no sé, son cosas de las madres de antes que se metían en todo. Y me casé, pero yo sin estar enamorada, ni saber lo que era estar enamorada, ni yo era una niña, 20 años, pero a mí eso sí era una niña, entonces. ¿Te casaste porque tu madre medio te obligó? No, no, que va, justo lo contrario, mi madre ni mi padre ni querían ninguno de los dos. ¿Y entonces por qué te casaste? Ni yo tampoco, ni yo, yo estaba diciendo, porque antes iban a pedir la mano de la que se iba a casar, como los antiguos. Pero María, ¿dónde te casaste? Porque te cogió por ahí, ¿no? Fuiste a mí, hasta aquí, este hombre estaba en el altar y dijiste, pues venga, me voy a casar, ¿o qué? No, yo, sí, y miré para atrás, con 300 invitados que había, miré para atrás para decir que no de otra vez. Te viste allí, no sabías tú por qué estabas tú allí. No, que yo, no, yo estaba allí y miré para atrás, es verdad, miré para atrás para decir que no. Pero digo, ay, ¿qué van a decir la gente? Si digo que no, Dios mío, todos estos invitados que si digo que no, ¿qué van a decir? Como las películas. Sí, como las películas, sí, es de películas, todo lo que yo tengo, es de películas, todo. Y cuando, ay, Antonia, es que tengo tanto que preguntar que me atoro. Escúchame, tú miraste para atrás con la intención de decir, no me quiero casar con este hombre. Sí, no me quiero casar, ya está, no quiero casar. ¿Y por qué te casaste? Porque yo, como había tantos invitados allí, ¿quién dice ahora? Con 300 invitados aquí, miro la iglesia llena de gente. Pero dime que ibas a ser embarazada, si no, no lo entiendo. No, que sí, no me agarré ni la mano. En ese año y medio no me cogí ni la mano con él, ni me había dado un beso siquiera nunca. O sea, tú te dejaste, pero yo lo entiendo, a mí me pasan otras cosas. Hombre, no me he llegado a casar, como todos sabéis, sabéis. Pero te va liando, te va liando y de repente dices, tú, ¿cómo me he visto aquí? Vestida de bomberos. De blanco, de blanco, de todo, como la boda de boda, de boda buena. Una boda, una boda, una boda. Y tú era la novia, lo peor es que tú era la novia. Yo no me veía tan bien, porque yo no me he visto bien nunca. Eso es lo que voy a hablar, de los complejos que tengo, porque tengo complejos desde siempre. Escúchame, María, te voy a decir una cosa. Tú eres tu peor enemigo, es lo que estoy viendo. Pero, ¿tuviste hijos? Sí, bueno, eso es lo único bueno que puedo contar de todo. Los dos hijos tan buenos que tengo y tan maravillosos y tan buenos. Vale, ¿y con este hombre cuánto tiempo estuviste casada? Con mi marido, 34 años, hasta que murió 34 años. Te dio buena, bueno, esa expresión es muy fea, te dio buena vida. ¿Fuiste feliz? No. ¿No fuiste feliz en ningún momento? Ni feliz ni sin feliz, porque él no era malo, de malos tratos, pero tenía otras cosas, tenía otros vicios. ¿Y sufriste? Mucho. Yo he sido la que he llevado la casa, la que le he dado la carrera a los niños, la que he trabajado 39 años en la misma empresa, seguido, sin vacaciones nunca, dos y catorce horas, y él se gastaba el dinero, bueno, está muerto, no quiero hablar nada. Bueno, que descanse en paz. Que descanse en paz, sí. Todo lo que ganaba yo y luego lo coloqué también, hablé con los de los abogados, porque éramos oficinas, y se colocó a trabajar nueve años, yo no vi ni lo que ganó, no recibí ni un duro, pero sí gastaba lo de ahí, lo mío, bueno. Bueno, y luego, ese hombre se muere, tu marido se muere, tú te vuelves a enamorar. Allí había oficinas, todo era oficina donde yo trabajaba, toda oficina. Había notarios, había muchísima gente entonces, que ahora no hay tanta, pero había muchísima gente. Pero enamorada, 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 no me conteste ahora mismo, me contesta cómo era ese hombre, María, pero después de la pausa, escuchá, déjame parar un momento. Son dos minutos de publicidad, enseguida volvemos. Volvemos en dos minutos. Bueno, estamos en directo, las 12 y 50 minutos de la mañana, y tenemos al teléfono a María, ella se quiere llamar María porque no quiere que se sepa el nombre, nosotros lo respetamos. Ha llamado desde Málaga, tiene 70 años, que a ella le parece una barbaridad, y nos estaba contando su vida. Se casó sin estar enamorada. ¿Cómo tiene que ser ese momento de estar en la iglesia con 300 invitados y de decir, quiero decir que no, como en las películas, y no atreverte y condicionarte hasta el punto, dice ella, que gracias a eso tuvo dos hijos maravillosos. Pero en el fondo, María, estábamos, nos habíamos quedado con que te habías enamorado de un compañero de trabajo después de morir tu marido. Bueno, compañero, yo la verdad, es oficina todo lo que había, no quiero decir por eso el nombre, porque las hermanas no creo, no sé si verán si le ganan a este o no, porque no lo sé. Ni hace ocho o diez meses que no me llaman, ni yo la he llamado a ella, no quiero decir el nombre tampoco. Pero yo estaba a casa todavía y él no lo sé si estaba, yo no lo conocía de tanto como había, era un notario, no, pero casi notario, bueno, tenía un alto nivel mucho más que yo, no abogado, era oficina de notario. Bueno, lo que fuera. Es que eso, la hermana, vaya que seguía por ahí, lo van a conocer, si lo están viendo, no creo que lo vean. Yo me voy adelantando cada vez más porque me está interesando más la historia. Sí, la historia no llegó a nada y fue muchos años, estuve diez años conociéndolo, bueno, conociéndolo, es que trabajaba allí, vaya, pero él era como yo de antiguo o más todavía, pero no se parecía en mí a nada porque tenía una formación, tenía un... Yo me parecía mucho para mí, que yo me creía, yo que siempre me considero... O sea, tú estuviste, María... Me considero más inferior que otra, me inferior en todo. Como no tengo carrera, creo que soy más inferior. Eso lo tengo de siempre, de toda la vida también. Escúchame. Yo creo que él que ha estudiado sabe más que yo, claro. Pero eso no tiene nada que ver, mi padre no estudió carrera y era un hombre súper sabio y súper culto. Sí, y mi padre lo mismo, no estudió y no sabía leer ni escribir, tenía una... Era... yo creo que era más que uno de hoy que tenga carrera, pero yo no... ¿Sabes el fandango ese de carrera, tu madre... lo cantaría si pudiera, pero como no se canta fandango... Carrera, tu madre a mí no me quiere porque no tengo carrera. En mi casa tengo un gargo, venga por él cuando quiera que yo para correr no bargo. Sí, sí. Esa me encanta, me lo cantaba mi abuela. Una cosa que me dice... Carrera, mi suegra a mí no me quiere... Oye... Ay, dice que no sabe cantar, pues sí sabe... No sé, no sé. He cantado cuando estaba todo el mundo aplaudiendo. María, una cosa, dime... Sí, me estoy equivocando, pero... ¿Tú estuviste diez años enamorada de un hombre al que considerabas superior que tú? Porque él tenía carrera, tú no tenías carrera. Pero yo no, yo no me estaba enamorada. Se enamoró, dice, dice, me decía después ya... ¿Y no te lo creíste? Después de morir mi marido. Yo no... porque yo sabiendo como yo soy, que ya me... A mí me conoce cualquiera, la madre que me vea... Como antigua. Porque soy tan sencilla, lo digo así... Es la madre que me... Pero ¿por qué me habla...? Escúchame, María, tú... Perdona mi indiscreción, como has dicho otro nombre, no pasaré nada porque me lo cuentes. ¿Tú llegaste a tener relaciones con él? No. ¿Ni la mano, ni un beso, ni nada? Bueno, la mano, sí. Bueno, yo al final murió también. Que no te digo la suerte que yo tengo. Pero yo no te pre... Sí, yo lo sé que... Después lo cuidé cinco años y todo, trabajando yo. Encima de que trabajando tantas horas como yo trabajaba, por la tarde, cuando a las cuatro esos que tenía una hora para hacerle de comer a mi hijo, que también esa fue una cosa de la que no me quise casar, que teníamos los papeles para casarnos y todo. ¿Pero te iba a casar con un hombre con el que no habías tenido relaciones? No, pero no, sí, ya llevamos más años, claro, ya había muerto mi marido, ya. Pero ya lo sé, María, pero escúchame, por favor, que no me entero yo. Tú te estás explicando estupendamente, pero yo no me entero. ¿Tú llegaste a tener relaciones con este hombre o no? No. ¿Y te ibas a casar con él sin tener relaciones? No, yo relaciones que no iba a tenerlas. Vamos, eso está yo claro, vamos. ¿Hasta que no te casaras? Sí. Vale. ¿Y tú estabas enamorada de este hombre? Yo te estaba diciendo que yo nunca he pensado en enamorarme de nadie, primero porque había estado casada y yo creía que eso... Creía, ¿no? Y lo creo que es para toda la vida, que no se puede mirar a un hombre más ni... Sí, pero tú no estabas enamorada de tu marido, pero ¿sentiste algo diferente por este hombre? Sí, bueno, pero eso ya fue el que me hizo que sintiera. Yo no sabía, iba, lo miraba como a cualquiera de los que iban, que iban muchísimo a trabajar. Pero, Suquilla, yo no entiendo por qué cada vez que se te habla de amor... Antonio, le digo, no te enfades conmigo, ¿vale, María? Yo es que soy muy vehemente hablando. Te hablo como si fueras mi amiga. Yo te hablo de amor y tú... Es como si te quemaras. ¿Que no? Sí, porque no quiero ningún hombre. Él estaba enamorado, yo no. Él no sé cuánto, yo no. Él no sé qué. Pero espera que no me dejas que termine. Es verdad. Es que... María. Soña, déjala. Tiene razón. Venga, cuéntamelo. No, es que, mira, empezó... Yo no me fijé como en otro cualquiera, ¿no? Como una persona que estaba trabajando, que entró a trabajar, pero yo no... Ni me pareció más bonito, ni más feo, ni yo me podía enamorar. Yo para mí es que yo no me iba a enamorar nunca, porque ya me había pasado yo mi etapa de 33 años casada y tal, más, y además que no es... Yo no pensaba en eso. Y él, las miradas solo que echaba, solo nota una cuando mira, pero yo no me había dicho nada, porque sabía, era muy antiguo también, lo que pasa es que era... Tenía otra cultura y sabía muy bien de estresarte y era muy... Pero tú por qué nos llamas, María, ¿cuál es tu problema? Es que no entiendo. Bueno, mi problema ya no era ese, que ya me ha dicho la señorita que le hablara, que era de mis complejos, que es lo que yo tenía. Dice, habla, Leo, de tus complejos, que no ustedes se queden detrás otra vez. ¿Qué complejos tienes? Porque yo de los otros no tengo que hablar, ya se murió y yo lo he querido mucho y ya está, nada más que... Lo ha querido mucho, lo ha dicho. El otro, el final, terminó 100, que murió también y yo lo cuidé lo que pude, cinco años, iba cuando dejaba el trabajo a cuidarte... Pero tú lo querías mucho, lo has dicho. Mucho. Venga, ya está, ya está. Ahora dime, ¿qué complejos tienes? Complejos tengo. Si te digo, es todo. De todo, puedes decirlo todo. Pero lo he tenido siempre. He tenido, que creo que soy pequeña, no soy tan pequeña, pero lo creo. Creo que soy gorda, no estoy tan gorda, pero yo para mí es que estoy muy gorda. Que no soy bonita, bueno, bonita ahí lo llevo, porque digo, bueno, yo me miro el espejo, digo, más fea es que yo la hay. Eso me... hasta ahí llego también, porque tonta no soy, ni soy tonta ni estoy loca, pero hay que compleja una cosa, que eso se nace y no sé, yo no me los puedo quitar de encima, eso no me los puedo quitar. Ya, porque son muchos años y no puedo. Yo todo lo que está diciendo ella lo puedo decir yo, yo hay días que me veo horrorosa, fea, chica, torpe, otros días no. Pero yo también... Hoy, por ejemplo, hoy está estupenda. Muchas gracias. ¿Toñi? Sí, estamos aquí. Sí, 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 estamos. María, espérate, José Antonio te va a dar un consejo. A ti y a todo el mundo que tenga complejos. Mira, María, esto para que vayamos viendo. Lo que te está pasando a ti es algo bastante normal. Los seres humanos pensamos y evolucionamos montándonos una película en la cabeza. Esa es la forma de pensar que tenemos los seres humanos. Tu problema es que has elegido una película muy dramática. Sí. Entonces, a partir de ahí, el guión lo vas escribiendo cada vez más dramático, la iluminación cada vez más oscura, cada vez hay más tormentas, cada vez le estás poniendo tal. Entonces, te está saliendo una obra de arte, pero desde el punto de vista negativo. Sí, pero malo, sí, malo. Claro, pero ¿quién es la guionista? ¿Quién ilumina la vida? ¿Quién está viviendo esa situación? Tú, ¿verdad? Yo. Eso es. Por tanto, tu felicidad no depende ni de las personas que han estado contigo. No, no. Porque tú has tirado para adelante contra viento y marea por ti misma. Por tanto, no eres débil, no eres cobarde, eres una persona... Sí, ya, eso es lo que los médicos me dicen también. Cuando voy al médico, sí, me lo dicen. Eso es. Y has podido con todo y ahora no puedes. No, ahora también puedes. Ahora también puedes porque te voy a decir otra cosa. La felicidad no es un objetivo, lo dijimos, me parece que fue en los primeros días que estuvimos aquí. Sí, por tanto, no digas que tú tuviste la felicidad una vez y la has perdido. No, hay momentos en que has sido más feliz, momentos en que lo has perdido y momentos en que la recuperarás. No, ya recuperarla no la recuperé. Sí, 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 claro que sí. Tú di conmigo, sí, sí, la recuperaré. Vamos, es menos, claro. Claro, porque entonces si tú no quieres... Con mi hijo y mi hermano sí, pero con personas ajenas no. María, escúchame, si tú no quieres recuperar la felicidad no tienes ningún problema. Porque acuérdate también que yo dije un día que ser feliz no es obligatorio. Sí, claro. Eso es. Lo que pasa es que a la mujer hay mucha gente que quiere que tú seas feliz. Y el problema es que tú te estás entreteniendo en luchar contra la gente que te dice que seas feliz. Dedícate a luchar contra ti. Sí, pero algunos lo dirán, pero otros hablan otras cosas. Pueden decir, hablan mal. Si yo me echara ahora, por mi edad, aunque no sea tan mayor, como yo tampoco creo que sea tan mayor, pero bueno, si yo me echara ahora, me saliera, me saliera. Que yo no quiero, es que ya no quiero ninguno. Me va a coger una manía a mi María que no me va a poder aguantar. No, no te comas ni a ti, te aprecio y te quiero. María, si tú no quisieras ser feliz no hubieses llamado a este programa. Si tú no quisieras ser feliz no irías cada seis meses al psiquiatra de la seguridad social, que nos estás costando a todos una pasta. María, voy por el seguro. Por el seguro, por el seguro. Eres una ruina para las arcas públicas, María. Mira, escúchame. Si no voy a médicos, nunca voy a ella porque ella me dice que vaya, si no yo no iba. Claro, porque ella te verá mal como te vemos nosotros. Pero lo que te está diciendo José Antonio es que no depende de las pastillas, no depende del médico, depende de ti, de como tú te levantes por la mañana. Si tú te levantas diciendo, no voy a ser feliz porque yo ya he renunciado a la felicidad, seguro que no vas a ser feliz. Y la que te lo estás perdiendo eres tú. Pero si yo a la psiquiatra se lo digo, cuando me pone eso como ustedes, eso mismo que salga o cosas así, yo le digo, entonces ¿para qué me dice que venga acá seis meses? No vengo más y sigo tomándome las pastillas porque yo no voy a hacer eso, no lo voy a hacer nada del médico. María, 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 ¿tú quieres que te digamos eso? O sea, ¿tú quieres que la gente que te quiere te diga que ya no confía en ti, que no quieren que seas feliz, que te quieren abandonar, que no vuelvas? ¿Tú crees que de verdad tú quieras eso? No, eso no. Pues entonces no luches contra eso. Ni me dé, no, eso no. Pues entonces no luches contra eso, agradecelo e incorporalo a tu vida. Todos, hasta la Cenicienta, tienen derecho a un final feliz. Y en tu cuento que tú dices, yo puedo escribir un libro, pues en ese libro que tú tienes en tu cabeza tienes que luchar por un final feliz y no va a ser un libro que no va a leer nadie. No, si yo estuviese bien ahora porque me tengo que operar de catarata, que todavía no me han llamado, también idea mejor. Yo para mí, aunque no tenga estudios como he dicho, pero vaya, sé, le he escribido, vamos. Cada vez que te hubieras un pensamiento negativo, te prometo que yo idearía una maquinilla con una agujilla, una aguja muy chiquitita, que cada vez que tenga un pensamiento negativo haga pe, pe. No, yo lo que quería haber escrito hace tiempo ya, no un libro, sino saldrían 20 libros más. Claro, pero como eres tan triste, no lo leeríamos. ¿Vosotros leeríamos el libro de María? No, seguramente, seguramente al escribirlo se daría cuenta que ha habido momentos muy felices, ha habido momentos... Yo creo que se venderían, que se venderían a millones. ¿Por qué? Porque estoy contando lo mejor que me ha pasado. Ah, esto es lo mejor. ¿Estás contando lo mejor? Si esto es lo mejor, imagínate para atrás lo que ha pasado. Mira, María, 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 vamos a terminar con una cosa, mira, no vamos a hacer ninguna broma, pero nos has contado una mentira, ¿vale? ¿Por qué? Sí, nos has contado una mentira, has dicho, se me murió mi segunda pareja, ¿no?, con la que estamos empezando a quererla. ¿Ves como yo es que tengo muy mala suerte? No, la mala suerte la tuvo al que se murió. Sí, y yo que me quedé... Tú tuviste muy buena suerte que sigues entre nosotros. Sí, pero ¿por qué? Claro, claro. Ah, claro, pues la vida es injusta porque a lo mejor ese hombre quería ser feliz. Eso es, luego entonces no te... Estoy siendo muy dura, ¿eh? Pero yo creo que la gente que no quiere ser feliz, ¿qué hace aquí? Eso digo yo, eso es lo que me pregunto, que por qué sigo aquí. Oye, no te estoy ayudando en nada, ¿eh? Todo lo contrario. Sí, sí, le estamos ayudando, sí. María. Sí me está ayudando, con eso que me dicen me alegra más que lo otro. Exacto, enfádate con nosotros, pero tira para adelante. Un beso grande, María. Dura, ¿eh? Dura, ¿eh? Dura como un balín, dura. Son las que dice... Hoy, Puente Genil, hay alguien, seguro que en Puente Genil hay alguien con un problema mucho menor que el de María, porque no hay nadie más infeliz que María ahora mismo, no hay nadie, ¿eh? No le vayamos a quitar el puesto número uno a María, no, que se va a enfadar. Loli. Qué guapa, me encanta. Oye, me encanta la camisa que traes. Es un color muy andaluz, cómo te has pintado. Qué guapa vienes. Gracias. ¿Qué te pasa? Pues nada, que yo me quemé cuando era pequeña, desde la infancia. Y claro, esa espinita, pues la tengo siempre. ¿Qué te pasó exactamente? Pues que cuando yo estaba sentada en una tronada, estas de los bebés, y se prendió fuego la enahuilla y pues me quemé. ¿Con qué edad? ¿Qué edad tenías? Veinte meses. ¿Tú te acuerdas de eso o no? No, de eso no, me acuerdo de las operaciones posteriores. ¿Y qué te pasó? ¿Que te quemaste? Sí. ¿Pero qué? Con quemadura de tercer maravillado. Me quemé la mano y las piernas. Bueno, me la puedes enseñar, que has escondido la mano quemada. Dame la mano, anda, tonta. Que tienes una mano preciosa. Sí. ¿Y entonces qué te pasa? ¿Que desde entonces vives condicionada por ese hecho? Pues sí, porque cuando vas a la playa o a la piscina, pues siempre se te queda mirando. Y lo sufres. Y lo sufres. Sí. Aunque yo, verdad, sé que la vida es una y nadie la va a vivir por mí, así que yo voy a todos sitios. Me da igual, eso sí me da igual, eso sí lo he superado. Lo que no supera es el que te mire. Las miradas. Hoy vamos a tener a una persona aquí en Plató que realmente lleva mal el Parkinson, precisamente por eso, por las miradas de los demás, ¿no? Que de repente se queden mirándote cuando llegas a un sitio y llama la atención una persona que tiene secuelas de una quemadura, una persona que tiene un temblor. ¿Lo has llevado peor? ¿Qué edad tienes, Loli? 48. 48, 48. Te tengo que decir que yo no sabía cuál era el problema que tenías, no me había fijado en la quemadura porque yo soy muy despistada y he pensado cuando me acercaba, que señora más guapa. O sea, la verdad que lo he pensado porque mira cómo viene con los colores de tu cara, tus ojos, esas gafas tan modernas, me parece preciosa, que quiero que lo sepa. Gracias. ¿Cuándo lo has llevado peor? ¿Cuando niña en el colegio o ahora de adulta? Yo te diría que siempre. Hombre, lo peor, peor, cuando tienes 14, 15 años, cuando no sabes si te vas a echar novio, si te van a querer, si... Pero gracias a Dios, pues yo tengo a mi marido que me apoya muchísimo, que me quiere muchísimo. ¿Cómo se llama? Antonio. Y me lleva a todo sitio, a todo lo que quiero. Sí. ¿Y tú crees que no te mereces que te quiera con locura? Sí, claro, yo también lo quiero, ¿eh? ¿Y tú crees que la suerte no la tiene él, de tenerte a ti? ¿Tú sabes lo que es levantarse por la mañana y ver esos ojos, nada más abrir los ojos? ¿Tú sabes lo que es eso, chiquilla? ¿Habéis tenido hijos? Sí, tengo dos niñas. ¿De qué edades? Tengo una con 28 y otra con 24 va a cumplir ahora. ¿Son buenas niñas? Buenísimas. Pues yo no sé dónde está el problema, tenemos ese pequeño detalle que a ella le hace que su vida no sea... Bueno, que tiene esa espina, ¿no? Sí. ¿Tu abuela vivió mucho tiempo? Sí. No, pobre también lo pasaría mal sintiéndose responsable, ¿no? También. Bueno. José Antonio. Te puedo hacer una pregunta, me has dicho que eres Loli, ¿no? Sí. Loli, ¿qué sientes por tu abuela? No quiero contestar. ¿Y tú no crees que va siendo hora de que cambies esos sentimientos? Porque la quemadura física ya ha dicho Toñi que la has superado, pero además con creces. Tuviste miedo en su momento, era un adolescente y dijiste, bueno, la parte física puede que no me deje tener novio, lo superaste con nota. Tuviste hijos con nota, pero yo tengo la sensación de que eso que decimos tan bonito de la quemadura del alma, esa es la que no está todavía resuelta, ¿verdad? No, he ido a todos los médicos, hasta hace poco he ido hasta Madrid, pero no hay solución. ¿No hay solución? ¿Pero no hay solución a lo físico o a qué? Claro. ¿Pero a lo físico qué te falta? Mi marido me lleva a todos sitios, donde yo le diga llévame ahí me lleva, pero no hay solución. ¿Pero qué te falta de la parte física? Hombre, porque tengo una quemadura de tercer grado y se nota mucho, lo físico. Yo te pregunto, ¿te falta para vivir tu vida normal? Tú antes decías que tenías miedo si no ibas a encontrar novios, si no vas a tener una familia, todo eso lo has conseguido. Sí, pero ahora tengo muchos dolores, porque al no apoyar bien, yo los dedos del pie los tengo cortados, entonces no apoyo bien el pie, entonces al no apoyar bien el pie, apoyar en la espalda, las cervicales, las rodillas, la cadera, todo. ¿Y para eso tienes algunos cuidados paliativos? Pastillas. ¿Ejercicio físico, por ejemplo? Yo lo he intentado ya todo, yo he estado en la piscina, yo he estado en pilates, yo he estado... ¿Cuánto tiempo lo has intentado? Eso es. Porque ya vas intentando... Es que a veces en la parte negativa dedicamos toda una vida y nos parece poco, nos gustaría vivir como la señora de antes, nos gustaría vivir tres vidas para seguir en la parte negativa de nuestra vida, parece que no hemos concluido el capítulo y luego resulta que en tres semanas lo he probado y ya no me sirve, en dos semanas lo he probado y ya no me sirve. Es que tu problema o el mío es que nos sirva o no nos sirva, es que es la única opción que a veces tenemos, mantenernos en el día a día. El ejercicio no tiene por qué solucionarnos la vida para la semana que viene, pero lo que sí que es evidente es que tiene que ser un compañero de tu vida. Por ejemplo, hay otros casos, el tema de artrosis, de este tipo de cosas, los médicos te dicen, no va a gustar recuperar nunca la movilidad, pero si se queda quieto... Mira, vamos, voy a contar, yo vengo a dar mi testimonio hoy. Correcto. Yo tengo ciática y eso, mi madre tiene ciática, mi hermana Loli tiene ciática, nosotros no hemos heredado un cortijo, hemos heredado la ciática. Entonces a mí me dijo el médico, mira, eso no tiene solución nada más que endurecer el culete. Correcto. Y tener la musculatura dura para que cuando de repente el hueso te pinche, el nervio ciático se encuentre con el músculo y le cueste más. Entonces yo he empezado a hacer deporte de una manera como si fuera medicamento, igual, regular, de una manera regular, después de los 40, porque yo no he sido deportista, he ido, he vuelto, he ido y he vuelto. Y yo ahora me siento mucho mejor, entonces yo le digo a mi hermana, haz deporte porque por mucho no lo dile, por mucha historia que te tome, eso está ahí. Y la única manera es hacer deporte, hombre, que cuesta, claro que cuesta, pero que es la única manera. Y entonces no te puedes rendir en eso. Que te va a curar, no, pero te va a ayudar a que los síntomas se alarguen en el tiempo, pero a ti, a mí y a todo el mundo. Yo ya lo he contado varias veces, yo hacía deporte, tuve un episodio cardíaco y antiguamente se recomendaba mucho reposo y ahora resulta que se han dado cuenta que no, que hay que volver a estar activo. Y se ha puesto un huerto. Eso me garantiza a mí que yo no voy a... No, pero es la única vía. Bueno, eso que ha explicado Toñi, psicológicamente deberíamos de aprenderlo todos a hacer también. A veces queremos incidir directamente en el problema y nos agobiamos tanto que no podemos. Trabajemos la parte que tenemos alrededor. Ella no está trabajando el nervio ciático, está trabajando la musculatura que hay alrededor, está la arqueo... Mira, toca, toca. Toca el culo. Vaya, vaya. No, 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 toca, toca, toca. ¿Cómo es el culo? Está durito, está durito. Pues tú olvídate, olvídate por un momento, olvídate por un momento de incidir sobre las quemaduras, que ya vendrá, pero intenta incidir sobre todo lo que hay alrededor. Estado de ánimo, estado físico, ejercicio, tal, que te servirá para... El estado de ánimo, el deporte te ayuda en el estado de ánimo muchísimo. A mí me ha ayudado mucho. Además que luego físicamente mi compañero Bruno lo explica muy bien, dice que cuando empezamos a hacer el deporte hay una serie de cosas químicas y tal en nuestro cerebro que van a empezar a trabajar a nuestro favor. Y luego a Bruno se le nota que hace deporte. Sí, que es verdad, se le nota muchísimo. ¿Habéis visto cómo estamos, no? Yo tengo mucho celo de es porque Toji... No, yo no. Lo veo yo que... Vamos, Dios sabe que yo para nada, pero que mis compañeras dicen que está muy bueno, yo no... Escúchame, vamos a hacer un pacto tú y yo, ¿vale? Si yo me pongo a contarte, te digo, te voy a decir parte de mi vida, a ver si te parece bien, ¿vale, jefe? Yo te digo, hay que ver que tengo 43 años, que no soy madre, que me hubiese encantado, que no tengo un hombre que me quiera como a ti, como el Antonio, que de repente que yo he intentado ser madre y no he podido, que lo intenté cinco veces y no pude. Entonces, si me cuento todo eso, yo no me levanto por la mañana y digo, hola, buenos días, esto es gente maravillosa, yo me meto en una cama. Pero yo puedo decir, qué suerte tengo, trabajo en lo que me gusta, tengo unos compañeros fantásticos, mi padre falleció, pero tengo una madre fantástica, me encuentro con personas como tú. Cuando termino hay gente que me quiere como Davinia, que está pendiente de que yo coma sano. Bueno, yo soy feliz, 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 feliz. Entonces, tú cuéntate lo positivo que tienes, no puedes vivir toda la vida, te pasó, te pasó. Y tuviste la mala suerte de que te pasara, pero no puedes vivir con ese... Que el titular de tu vida sea, tuve un accidente con 20 meses que me condicionó la vida. Tienes que perdonar para liberarte, deja volar a tu abuela, deja descansar a tu abuela, perdónala y vive esa que no quiso hacer, lo que bastante se llevó. Claro. Y ahora disfruta de tus hijas, disfruta de ese hombre que te quiere. Si yo lo disfruto, lo disfruto día a día y nos vamos siempre que podemos. Pues ya está. Y todo lo demás hay que aceptar y pasar páginas, hay que aprender a pasar... Sí. Hay que saber pasar páginas. ¿No? Dame un beso, anda. Tienes guapa, pero te prometo que cuando subía... Espérate. Te prometo que cuando subía estaba pensando, ¿qué señora más guapa me han puesto? Gracias. ¿La quemadura hace que no puedas levantar la mano o es que la escondes? No, sí, lo que pasa es que ya la acostumbre. ¿De esconderla? Dame la mano. Eso es, cambia las costumbres. Bueno. Habría que decirle de todas maneras a María que ha llamado que eso es un problema real, que tiene solución, porque la tiene. Pero que es normal que Loli esté así, porque tiene un problema con patas, que tiene solución. María, hoy te voy a dar una caña, hasta las dos voy a estar acordándome de ti. ¿No? Vamos a tener esta llamada, pero en un minuto. Estamos en publicidad y enseguida volvemos. Volvemos en cinco minutos. Estaba hablando con Loli. Paso. Ya. Estaba, perdonad, estaba hablando con Loli que le hemos removido y no para de llorar. Escúchame que te queremos un montón. ¿Tú quieres que hagamos una ola para ti? Venga, empezamos de allí. Bueno, lo vamos a dejar en olita. Claro que puede tener no hay mar. Guapa. Lo que pasa es que cuando te remueven... Yo soy muy partidaria de, no sé si me equivoco, no sé lo que opináis los expertos, pero soy muy partidaria de expulsar todo lo que se tiene dentro. Siempre. Llorar y llorar y sacar todo lo que tenemos dentro para limpiarnos. Bueno, antes de irnos a publicidad, ha sonado el teléfono. Yo espero que la persona que estaba al otro lado del teléfono no haya colgado. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy un hombre, qué maravilla. ¿Con quién hablo? Con Antonio. Antonio, ¿de dónde llamas? De Cantillana, Sevilla. ¿Qué edad tienes, Antonio? Dieciocho. Me encanta, porque es que cada vez llama más gente joven al programa, me encanta. ¿Qué te pasa, Antonio? Cuéntanos. Pues yo llamaba porque tengo mucho peso para mi edad. ¿Mucho peso? Sí, y es que me pongo a dieta, pues he ido a médico y todo, y no me aburre la dieta. No soy capaz de... ¿No tienes fuerza de voluntad? No, no tengo fuerza. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te dedicas? Cuéntanos. Yo ahora mismo no estoy haciendo nada, pero yo trabajo. Bueno, no está haciendo nada, ¿no? Está trabajando, ¿no? Bueno, ahora mismo no. Se refiere ahora mismo. Ah, vale, vale. ¿Pero en qué trabajas? ¿Qué eres? En el campo. Otra pregunta que tengo que hacerte. ¿Qué altura tienes y cuánto pesas? Pues de altura unos 72 y puedo pesar unos 120. Sí, sí, es sobrepeso. Es que digo, a ver si él piensa que tiene sobrepeso y son unos cuantos kilos, pero 120 kilos son 120 kilos. Sí. ¿Hasta qué punto te afecta en tu vida, Antonio, esta situación? Pues ahora mismo en verano me siento complejado y, vamos, tengo la piscina justo enfrente y llevo años sin pisar la piscina por eso, porque me da vergüenza de mí mismo. ¿La piscina es compartida, es pública? Sí, es municipal. ¿Y no vas a la piscina? No. ¿Tienes pareja? Sí. Vale, o sea que esa parte no tienes ningún problema, ¿no? No, no. Es un tema más que nada físico, que no te encuentras bien con tu cuerpo. Sí. ¿Y ese sobrepeso te impide hacer cosas que te gustaban hacer? Sí. ¿Te cansas al caminar? Cuéntanos un poco cómo ha cambiado tu vida con ese sobrepeso. Yo antes, vamos, yo he tenido siempre sobrepeso, que yo recuerdo y siempre lo tenía. Y yo antes estaba, era más joven, tenía menos peso, pero ahora ya me veo yo que tengo más peso y tengo dificultades a coger la bici, a caminar, que me canso mucho. José Antonio va a hablar contigo. Dice, eras más joven, con 18 años. Era más joven. Era un niño. Qué pena. Guapo. José Antonio. Hola, Antonio. Sí, bueno. Hola, Antonio. Has dicho, muchas veces, antes lo hemos visto, le damos mucha importancia a cosas negativas que decimos, pero se nos pasan volando cosas muy bonitas que decimos. Has dicho, ahora estoy empezando a darme cuenta que tengo dificultades para, ¿no? Ya estamos empezando a llegar al momento mental en el que tú ya estás dándote cuenta que algo tienes que cambiar. Sí. Hasta ahora no era necesario. En psicología y en pedagogía decimos que las conductas se repiten siempre que le saquemos algún beneficio. A partir de ahora tu conducta ya no te está empezando a reportar beneficios, ¿verdad? No. Bueno, pues ya hemos conseguido lo más importante. Qué lindo. ¿Sí o no? Sí, sí. Pero dilo con ganas. ¿Sí o no? Sí. Eso es, Antonio. Pues a partir de ahí vamos a empezar. Te estoy viendo en la tele y es verdad que cara de profesor sigues teniendo. Sí, ¿no? Claro, digo, es que parece que le estás echando una bronquilla, ¿no? Pero, no, que va, tú lo has notado como que fuese una bronca, ¿verdad que no? No, no. No, no, no. Yo soy una persona, la pedagogía de la felicidad tiene una cosa muy buena y es que es totalmente esperanzadora. O sea, las personas estamos acostumbradas a que nos digan, no, esto es genético y ya nos quedamos tan tranquilos. Yo digo, no, esto es aprendido. Por tanto, lo que te estoy dando es el poder de cambiarlo. Sí, sí. La gente se siente muy bien cuando dicen, tiene usted una enfermedad. Oye, ya estamos todos enfermos, tenemos un montón de problemas mentales. Y yo digo, no, el 99% es aprendido. Y dicen, ¿cómo va a ser aprendido? Pero si te estoy dando la herramienta para poder desaprender y aprender. Para arreglarlo. ¿Vale? Por tanto, tomaron lo que yo diga como algo muy positivo. Es la herramienta para poder hacerlo. Entonces, ¿por qué crees tú que tienes poca fuerza? Espérate que le está sonando a una señora el móvil. El móvil, ¿verdad? Dámelo, espérate. Espérate, Antonio. Alguien que va contra mí. A ver, dámelo, dámelo, dámelo. A alguien que le ha gustado. A ver. ¿Hola? Oye, que estamos en directo. No te puede coger el teléfono ahora mismo. Sí, se lo ha dejado. ¿Cómo se llama usted? Carmen. Carmen se lo ha dejado encendido a pesar de que le hemos dicho que lo apague. En cuanto salga por la puerta tiene que pagar 10 euros. ¿Eh? Carmen. Carmen era la tata de Juan Nacho cuando Juan Nacho... ¿Juan Nacho fue pequeño alguna vez? ¿Era guapo? ¿Qué te ha pasado, Juan Nacho? Juan Nacho lo tienes todo. ¿Tú lo tuviste en sus brazos? Juan Nacho lo tienes todo, es gracioso. Apágalo. Bueno, vámonos. Entonces, Antonio. Ahora me gustaría, ya después de esto, ya después de esto me gustaría centrarte, centrarme más en lo que has comentado. ¿Por qué crees que tienes poca fuerza de voluntad? ¿En qué notas tú eres? Yo he estado en muchas... He estado varias veces en dieta. Sí, varias cuántas son. ¿Varias cuántas son? Los psicólogos y esos que nos ponemos muy nerviosos cuando dicen varias, muchas. ¿Cuántas? Cuatro o cinco. Cuatro o cinco. ¿Y cuánto han durado? Pues, si acaso, la que más más una semana. Una semana, ¿no? Pero, hombre, estaremos de acuerdo con que... Te aburres muy pronto, ¿no, Antonio? Sí. Vale. Pues entonces, vamos a cambiar la voluntad. Ahora nos vamos a olvidar de la fuerza de voluntad. Pero, ¿qué dieta ha cogido, hijo? ¿Qué dieta es la que ha cogido para aburrirte en una semana? Yo la que me daba... Yo he estado viendo a... A mí me mandó, porque yo estuve de psicólogo cuando sigo, porque falleció mi hermana. Ajá. Y estuve de psicólogo y el psicólogo me mandó a... Al de la dieta, que no me acuerdo cómo se dice. Al endocrino, al nutricionista. Sí. Al hospital. Y entonces ahí fui una vez y ya no he ido más. Y luego mi médico me mandó a una nutrista de aquí de Cantillana y fui una vez y ya no fui más. Vale, venga. Vale. Pues nosotros, como no somos nutricionistas, no te vamos a dar esa presión. Yo te voy a cambiar la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad ya no te sirve. Y ahora dirán todo... No, pues no te sirve. La fuerza de voluntad... Porque no tiene. Desde mi punto de vista... Y además, desde mi punto de vista no tiene ninguna actividad. Yo te la voy a cambiar por una cosa más bonita que se llama determinación. Sí. Que es eso que decimos, quiero y puedo. Claro. ¿Tú realmente quieres perder eso? Quiero y puedo. Vale, pues ahora vamos a traducir qué significa quiero y puedo. Significa ponerle mucha pasión, muchas ganas, pero tener en cuenta que necesitas tiempo. Si no le metes el factor tiempo, tontería que briague. ¿Vale, Antonio? ¿Le vamos a meter tiempo? Sí, sí. Eso es. Y ahora no nos vamos a fijar en la dieta, en el peso ideal, claro, porque el peso ideal, imagínate, ¿cuánto crees que es tu peso ideal? Pues yo creo que sería unos 65. Eso está lejísimo, ¿verdad? Eso agobia cualquiera, ¿no? Claro, tiene que perder 60 kilos. Vale, pues entonces vamos a olvidarnos. Yo, como no soy nutricionista, me voy a tirar a la piscina. Vamos a intentar hacer, llegar a compromisos contigo mismo pequeñitos. Eso sí. Por ejemplo, la semana que viene, eso sí, nos tenemos que comprometer. Tenemos que hacer un diario y decimos, los próximos 15 días, ¿cuántos dulces, por ejemplo, me como al día? ¿Tonio, se ha cortado la comunicación? No, no. ¿Cuántos? Está contando, está contando con los dedos, está contando, le faltan dedos. Uno, cuatro o cinco. Cuatro o cinco, ¿vale? ¿Llegamos a un acuerdo de quitar la mitad? Vale. Bueno, pues ponemos allí. Los primeros 15 días, yo no voy a hacer ninguna dieta, ¿eh? No voy a hacer ninguna dieta. Simplemente me comprometo en que en vez de cinco me voy a comer dos. Sí. Otro pequeño compromiso, voy a introducir en una comida del día una ensalada. Y otro pequeño compromiso, voy a estar 15 días andando media horita todos los días. Ya está, no hagan más nada. ¿Vale? Cuando terminemos eso, porque nos vamos a comprometer a hacerlo, empezamos otros 15 días y vamos a hacer... Aumentando. Vamos aumentando. Pero llámanos, porque si no te controlamos, tú no lo vas a hacer. Eso es, no, pero cuando empiezas a hacer esas pequeñas cositas, porque todavía estamos en una cosa que yo denomino la predieta, estamos poniendo a dieta el cerebro... Oh, qué bueno. ¿Vale? Qué bueno es este tío, por favor. Sí. Qué bueno es. Venga, sigue, sigue. Poco a poco te darás cuenta incluso que vas a necesitar ayuda, porque al final un profesional te podrá ayudar, pero tú ya llegas un poquito animado, porque has tenido pequeñas historias que no te están atando a nada concreto, no es hacer una maratón de 40 kilómetros, no es meterte en esas dietas que a los dos días te aburren, y cuando hayas empezado, que tu cerebro empieza a ver pequeñas historias, y dices, ahora estoy en disposición de ponerme en manos de la verdadera dieta, que seguramente será ya mucho más sencilla, eso es. Lo que pasa es que es como si de pronto te han dicho, de 120 kilos a 60 kilos, y además de aquí al verano. Y eso no es que te diga yo que es bueno ni malo, eso es como del chiste, eso es imposible. Antonio, ¿tú querrías venir al programa o te da vergüenza? Sí. ¿No te da vergüenza? No, no. Pues vamos a hablar con Mercedes, la directora, y te vas a venir al programa, y te vas a comprometer con nosotros, viéndote la cara. Vale. ¿Vale? Mercedes, ¿podemos? Vale. Pues mira, vamos a hablar y la semana que viene te ponemos cara, y te vienes aquí. Y vienes dentro de dos semanas y nos enseñas lo que has perdido, y verá cómo te viene de arriba y te motiva. Y cuando te des cuenta, cuando te des cuenta, ya estamos. Sí. ¿Vale? Vale. Un beso grande. Bueno, este es un programa donde podéis llamar para contarnos qué es lo que os duele, qué es lo que os duele de verdad, qué es lo que os hace ser infelices, cuál es la cosita esa que tenéis en vuestra vida que no sabéis solucionar por vosotros mismos. Llamadnos, por favor, porque ponemos a vuestro servicio la sabiduría de toda la gente que hay en Andalucía, que nos llaman y nos dicen, oye, que yo he pasado por lo mismo y quiero ayudar a esa persona. O la de nuestros psicólogos. Eso es exactamente lo que hizo la siguiente persona que vamos a conocer. Dejó este mensaje en el contestador. Hola, Toñi. Soy Rafael Lamarto. Te llamo de aquí, de un pueblecito de Sevilla, de Palomares del Río, y te llamo para decirte a ver cómo me podías ayudar. Porque a raíz de que me diagnosticaron que tenía Parkinson, pues mi vida ha cambiado bastante, porque he dejado de hacer muchísimas cosas. Te vas encerrando en ti misma, poco a poco, y vas viendo cómo tu vida va cambiando, porque sales a la calle y la gente está deseando de verte, que tiemblas un poquito para comentarte. Porque, Rafi, parece que tiemblas un poco, como si yo en una no se diera cuenta de las cosas, como la que está gordita, y te dicen que gordita está, como la que no tiene espejo en su casa. Y quisiera ver de qué forma me podéis ayudar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rafaela Martos. Guapa, hija, qué cara más bonita tiene. Hoy hemos hecho un casting de guapas. Claro, que puedes saludar a quien tú quieras. Hemos hecho hoy un casting de personas guapas. Loli, Rafaela, hoy tenemos un casting de personas guapas. O sea, Loli, a ti el testimonio de Rafaela te va a ayudar mucho también, porque las dos, en el fondo, pasa lo mismo. Creéis que todo el mundo os mira y os condiciona eso en la vida, ¿vale? Así que siéntate y escucha. Bueno, siéntate. Bienvenida. Gracias. Te voy a contar una cosa, para que yo, vosotros sabéis que yo cuento algunas cosas, no todas, ¿no? Pero, por ejemplo, este fin de semana, el domingo, estuve comiendo con mi madre. En mi casa hemos heredado el Parkinson también, por parte de padres, de madres. Mi abuelo, mi tío, el Rabia, todos tienen Parkinson. Y mi madre tiene también. Y, Rafi, y el domingo comiendo, mi madre, hay días que él lo tiene más y otro día menos, me dice, tengo hoy mucho, ella le llama el temblor, tengo hoy mucho temblor. Y, oye, digo, pero mamá, estamos en un bar, te tomas un sorbete y te tomas tu tinto de verano con tu sorbete, y tú no tienes que, que me da, porque en el fondo le da vergüenza que la gente la mire temblando con las manos. Y digo, mamá, si esto es algo, tú vas a dejar de ir a un restaurante, vas a dejar de ir a un bar, no, vamos a escucharte, ¿vale? Y me lo vas a contar, ¿qué te pasa? Pues mira, me pasa que en la vida cotidiana, pues, me ha cambiado mucho la vida, porque yo era una persona muy activa, hacía muchas cosas, tenía mi salón de belleza, yo trabajaba, vendía ropa, vendía oro, he sido una persona muy luchadora, que tenía unas ganas de vivir, y ahora me está condicionando bastante la vida. ¿Qué edad tienes? 60, he hecho el día 20 de enero. Parece que tienes 45, lo sabes, ¿no? Sí, que es verdad. ¿La escucháis bien? Gracias. ¿La escucháis hablando? Sí, ¿no? Ven a todo el mundo, qué guapa, qué guapa, qué guapa, es como un oleaje, qué guapa. ¿Ves? Ahora también te están mirando. Sí. Porque eres muy guapa para la que tienes, vamos, para la que tienes, te están diciendo, te están mirando, aprovecha. Muchas gracias. ¿Estás casada? Sí, estoy casada, felizmente casada, con tres hijos, dos nietas preciosas, que es lo que me tira para adelante, de la enfermedad esta. ¿A qué te has dedicado toda tu vida? Pues mira, me he dedicado a eso como estética, he tenido mi salón de estética en casa, quería a mis hijos, y eso, muchas operaciones que tengo, pero lo que más me afecta es lo del Parkinson, que es una cosa desconocida para mí, eso te encierras mucho en ti misma, muchas veces no quieres salir, porque me encierro mucho por eso, porque no sé por qué, me pongo triste, y lo que pasa es que eso, que he dejado mucho de entrar y salir, porque me veo yo apagando, me estoy apagando. Estaba leyendo aquí, fíjate, hay datos importantes que yo creo que, como somos servicio público, tenemos que dar. En este momento hay 30.000 andaluces que están pasando por lo mismo que tú, diagnosticados, que tienen Parkinson, y el 50% de la gente que tiene Parkinson tiene depresión. Sí, y yo duermo muy poco, duermo muy poco, comer los pasos fatales con la medicación que tengo tan fuerte, he perdido 11 kilos en un año, la actúa mi vida, y ahora, si es de tú sin ponerte, te estás adelgazando, porque comes mal, la verdad. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías Parkinson? Yo, no, yo, a raíz de eso, de salir, que la gente me decían, Rafi, tiemblas mucho, a ver si tienes Parkinson. Y yo, no sé, pues mira, voy a ir, fui al médico, mi médico de cabecera, tú no tienes. Digo, bueno, pues tú me mandas al médico y a ver qué me digan. Me hicieron las pruebas y me dijeron que sí, que tenía Parkinson. Mi tía se ha muerto el día, en septiembre, se murió con 22 años que estuvo de Parkinson, y a raíz de ahí, donde yo cogí la rienda de la vida y cogí la medicación, porque es una medicación que tiene que tener a sus horas una disciplina, y yo no me veía capacitada para llevar esta disciplina que hay que llevar con la medicación, porque digo, que me se olvida. Entonces mi prima me ayudó en decir, pues Rafi, ponte la alarma en el móvil, y mira qué simple, qué cosa más simple, y más bien porque te tomas tu medicación a tus horas, porque son unos horarios que tú no los puedes decir, ay, que me se olvida hoy, que me se olvida, no. ¿Cuántas pastillas te tienes que tomar al día? Pues mira, empiezo a las ocho y media con una, empiezo la otra a las doce y media con otra, a la una y media con otra, y luego a las siete y media, y luego a las doce de la noche. Bueno, pero tú te pones tu alarma y te va sonando y la tienes encima, ¿no? Efectivamente, pero que yo creo que a mucha gente le van a ayudar, porque si se encuentran igual que yo me he encontrado, que yo no sabía cómo iba a llevar esa medicación, pues yo creo que a otras personas les puede ayudar a hacer lo que yo estoy haciendo. Rafi, tú has tenido una vida, has conocido a mucha gente, yo esta mañana me han contado, y escuchad esto que es muy interesante, ella ha tenido una vida social muy activa, ella ha dejado de salir ahora con el Parkinson y con cómo se siente. Has conocido, hoy se cumple 21 años, o 22, 21, desde que nos dejó Lola Flores. ¿Tú has conocido a Lola Flores? A Lola Flores, bueno, a Lola Flores, a Rocío Jurado, a Carmina, a la hija de Lola Flores, también guapísima. Y además una persona encantadora, muy humana, yo he pasado de ir a la Feria Sevilla con ella, y de entrar en la caseta y venir la gitana con los ramos de flores y decir, déjalo ahí, vete a dormir con tus niños, y venir otra y juntarnos allí con una floristería, darle el dinero y que se fueran a dormir. Vamos, de generosa al 100%. ¿Cómo conociste Lola Flores? ¿Por qué la conocías? Pues María de la Colina, que es mi comadre. Ah, ¿tú eres amiga de María de la Colina? No, comadre, es comadre. Comadre. Ella bautizó a mi niño que tiene con 40 años, el mayor, y hemos sido amigas de siempre, desde que teníamos 17 años. Y la verdad que hemos salido, yo he ido a todos los sitios, a Madrid, a Barcelona. ¿Y María qué te dice cuando ves que tú has estado en todas las fiestas, que has ido a donde estaba Rocío Jurado? ¿Tú has disfrutado de esas fiestas donde querríamos estar todos? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que eso me lo llevo yo a mucho orgullo y me levanta mucho el ánimo, porque la verdad he visto cosas muy bonitas con María y he disfrutado muchísimo esos Rocío que he pasado con Lolita, con La Pantoja, con Isabel, entonces esas cosas me las llevo, la verdad. ¿Y qué te dice María? Pues nada, que me tengo que levantar el ánimo y la verdad yo soy una persona muy fuerte, pero esto me supera, esto me está superando, la verdad, porque me veo que esto puede conmigo. Estoy sufriendo, estoy sufriendo porque yo creo que las personas que están ahí arriba no están escuchando nada, porque habla muy bajito, muy bajito, ¿verdad? Nada. Habla hasta para dentro. Bueno, si quieres yo hablo más fuerte. ¡Ea! ¡Ea! Que me salga. ¿Qué tenía vos? Claro que... Uy, si tú me vieras cuando me sale a mí. ¿Cuándo te cabreo o cuándo te sale? Lo que pasa es que estoy aquí en Cogía. ¿Pero por qué está en Cogía? No, porque estoy en Cogía, porque yo no digo, a lo mejor hablo muy fuerte y no... suena mal. María de la Colina, buenos días. ¿María? Bueno. ¡Hola! ¡Ahora! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Ahora, ahora! ¿Reconoces a tu amiga o no la reconoces? Hombre, pues no la voy a conocer. Pero si es como si fuera mi hermana, Toñi. María. Rafi dice que no es la que era. No, no lo es. ¿Por qué? Cuéntanos. ¿Tú cómo lo ves como amiga? Pues mira, no lo es porque... Ella ha sido siempre una persona muy alegre, una persona con muchas ganas de vivir, de estar siempre haciendo de todo. Bueno, yo te puedo contar de dejar su casa, su marido, sus hijos y venirse conmigo a actuaciones de Indomadrid y Barcelona, porque ella tenía una vitalidad y una vida, bueno, era increíble. Y sí es verdad que desde que ella tiene este problema, pues no es ni la misma. Y yo lo que quiero es mandarle, bueno, animarla, yo la animo siempre que estoy con ella y siempre que puedo, pero que ella no se puede venir abajo porque ella, como yo digo, es una tía muy, 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 muy fuerte, muy fuerte. Rafi es demasiado fuerte. Yo la quiero un montón. Fíjate. La quiero mucho y no se puede venir abajo. Fíjate, yo cuando ha entrado le he visto esa cara tan bonita, le he acompañado hasta aquí, no me he dado cuenta que vienes con un pie recién operada, de qué tan operada. Yo lo meto hasta atrás, ya no me van a operar, me dolía mucho la... Tiene el pie, mira cómo lo tiene, tiene su... Es que era aquí escondido, porque eso es muy presumida, eso es muy presumida. Y tiene el pie escondido, fíjate. María, vamos a intentar darle algunos consejillos para que se venga arriba y sea la que era. Claro que sí, es verdad, pero si yo se lo digo, Toñi, y yo se lo digo muchas veces, y vamos a ver, que tú siempre has sido una mujer muy animada, con muchas ganas, siempre de salir de entrar, de bailar, de cantar, de todo, porque ella, ella hace de todo, le encanta todo. ¿Canta? Sí, a ella, bueno, no es que sepa que... no es que sepa cantar bien, bien que digamos, pero ella se atreve con todo, ella se atreve con todo, no le importa nada. María, por lo menos hago ruido, ¿no? Hombre, claro, por eso. Y anima mucho, siempre ha sido una persona que ha animado mucho a la gente. Y sí que es verdad que ahora le hace falta a ella que la animen, porque yo la veo también un poquillo de capa caída, claro. Pues María, te agradezco la llamada. Gracias, María. Yo sé que sois hermanas y que tú haces tu parte cuando te encuentras con ella y la animas. Qué guapo. Bueno, no tenemos un psicólogo y tenemos un pedagogo. Claro, el experto en felicidad le va a decir lo que él considera que puedes hacer, pero lo más importante es escuchar a alguien que sabe lo que sientes tú, porque ha pasado por lo mismo que tú. Lo que pasa, la única diferencia entre la persona que va a aparecer por ahí y tú, es que lleva como dos puertas más abiertas. Es como si tú me pillaras a mí en otro momento un poco más avanzado. Ella se lo diagnosticaron mucho más joven que tú, muy joven, muy joven, y ha tenido que luchar con la enfermedad. ¿Y sabes lo que dice? Mira, dice una cosa que me encanta. Dice, el Parkinson me ha hecho crecer como persona, me ha realizado como mujer. María Angustias Díaz. Mira, 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 qué vestido más bonito. Bienvenida. Bienvenida. Siéntate, siéntate. Puedes besar a Rafi. Encantada. Te he invitado. De Granada, 53 años. Casada. Hoy tenemos un, lo digo otra vez porque estoy muy orgullosa, tenemos un concurso de guapo entre el público, todo, todo. Casada, dos hijos. ¿Con qué edad te diagnosticaron el Parkinson, María Angustias? Con 42. 42 años. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, mal. Mal, porque hay que reconocer que cuando no me lo esperaba una persona tan joven, no me lo esperaba. Mal. Para qué decir que no. ¿Por qué fue? O sea, ¿en qué momento tú vas al médico? Fue un poco inesperado, ¿no? Porque, bueno, yo llevaba ya unos síntomas que nadie sabía por lo que podía resultar. La rastreaba porque el Parkinson no solo es temblor, hay muchas más cosas, ¿no? No tiene uno por qué temblar, yo no tiemblo, ¿no? Pero tenía una rigidez increíble, no braseaba bien, perdí la coordinación. Claro, pero el médico no la sacaba esto, pero fue un día por pura casualidad, ¿no? Cogí el coche, cuando salí de trabajar y no me dio tiempo a frenar el pie, no me dio tiempo a frenar y frené contra una... ¿Tú querías frenar y como tus movimientos eran muy lentos? Muy lentos, en ese momento frené y choqué contra un autobús, no pasó nada, gracias a Dios fue una cosa leve, ¿no? Pero en aquel momento sí me llevaban, fui al hospital, creían que era un histo, pero me estuvieron haciendo pruebas y en una semana, un 20 de diciembre, me dice el doctor, me dice, ¿tienes Parkinson? ¿Tienes Parkinson? Yo me quedé un poco... no reaccioné, no es imposible, esto no va conmigo, es de gente mayor y la verdad es que no quería reconocerlo. Así va a ser casi un año sin querer reconocer que tenía Parkinson. Una de las cosas que nos ha dicho María Angustia es, hay que dejarle un tiempo de aceptación, un poco de luto, ¿no? De decir, tengo que aceptar lo que me está pasando, ella le tardó un año en aceptar, es como cuando te dicen, ¿te ha pasado esto? Tú dices, no, 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 sí, sí, tienes que aceptarlo, un año, tú llevas seis años, que todavía no acabas de asumirlo. No, yo ahora cuando lo he asumido, a raíz de la muerte de mi tía, y de ahí sí he cogido conciencia de lo que tenía. María Angustia, y a partir del momento, tiene una sonrisa muy bonita María Angustia, a partir del momento que tú lo asumes, ¿qué haces? Ay, me tiene que pasar como a ella le ha pasado también un caso, ¿no? Bueno, mi marido le dio un esto. Entonces, a raíz de ese momento, me di cuenta que no era la persona, tenía que hacer fuerte para sacar delante de mi casa, mis hijos y a mi marido. Y vi que también había mucho sufrimiento detrás de nosotros, que no éramos los únicos, que hay mucho más sufrimiento, mucho más dolor. Es muy fuerte, cuando te das cuenta que todo depende de ti, porque tu marido está peor que tú, dice, ahora no soy yo la víctima. Ahora la víctima es mi marido, yo tengo que ser fuerte para llevar mi casa para adelante. Y a partir de ahí, ¿qué haces? Pues a partir de ahí, como dijo Nigo, yo cogí al toro por los cuernos y me enfrenteé a esto. A partir, bueno, también encontré la asociación, que por cierto, mi marido, antes que le pasara esto, me llevó. Yo no quería verla, no quería ir, me negaba rotundamente a decir que tenía Parkinson, lo ocultaba en el trabajo. Por si no me veían cualificada para llevar a cabo mi trabajo, trabajaba en la tienda de Inditer en mantenimiento, obra y servicio. Tenía bastante persona a mi cargo. Y claro, no quería que vieran que yo no estaba cualificada para llevar ese cargo. ¿Y no estabas cualificada de verdad? No, ahora me doy cuenta que sí es tu ecualificada y puede ser que quizás más que otras personas ahora. Cuéntame un ejemplo concreto de algo que te haya pasado por el Parkinson y tú misma te hayas levantado. Ah, en el cara a mi momento. ¿Hayas superado? Pues, por ejemplo, escribo mi mal, una de las síntomas, escribo mi mal, que yo me escondía, por ejemplo, cuando estaba trabajando. Tenía que hacer los albaranes de las personas cuando se echaban ahora y eso y me escondía porque la letra no me salía bien. Claro, eso era una cosa que me avergonzaba muchísimo. ¿Y cómo lo has superado? Pues, sencillamente, cuando llegó el momento, pasa esto, digo, no, aquí tengo que decir, cuando he ido a cualquier sitio y he tenido que firmar, se queda un poco mirando y me dice, no, es que tengo Parkinson. ¿Y lo dices? ¿Tengo Parkinson y mi letra es consecuencia del Parkinson? Si estoy aquí es porque quiero que vean que tengo Parkinson y que las personas con Parkinson podemos llevar una vida muy, muy buena. Pero es tu firma, es tu letra, puede... Mi firma, mi letra, punto. Y punto. A ti, ¿cuál fue el último día que te viniste abajo, que te acomplejaste por algo relacionado con tu temblor? Pues, la verdad, a raíz, como ya dices, la movilidad te afecta mucho, vas mucho más lenta. La vida cotidiana que tú hacías las cosas rápidas, te ves que eres más lenta para todo. Entonces, pues, a mí me ha ayudado mucho a la movilidad de la mano, que yo la tenía muy lenta, porque en Parkinson te hacen hacer cosas así, para ver cómo vas. ¿Estás yendo a la asociación? No, me gustaría, me gustaría. Eso sí es verdad que os la aconsejo, porque en una asociación, aparte de que encuentras personas como tú, familiares también... Eso es lo que me hacía falta. Sobre todo, como tú dices, la destreza fina, que es lo que más has perdido, ¿no? La movilidad. La movilidad es lo que ayudan con terapeutas, sobre todo adquirir esa movilidad, esa coordinación que pierdes también, ¿no? Y sobre todo a sentirte segura de ti misma. El Parkinson me ha hecho crecer como persona, me he realizado como mujer, ¿por qué? Pues, la verdad que, aunque parezca mentira, después de pasar esto, me he realizado como mujer, después de tener Parkinson y mi marido con esto, me he visto que ahora estoy realizada como mujer. Y creo que me queda mucho tiempo por delante para ayudar a las personas, no solo con Parkinson, a las personas que le haga yo falta mientras que pueda. Mira, la tía en el gimnasio. Mira, mira. Esa pesa, eso te cogiste la pesa para la foto. No, 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 no. No, hombre, yo vengo del gimnasio y yo no soy capaz de levantar eso. Eso lo hiciste para la foto. No, no pesa mucho, no pesa mucho, no. Yo es que a partir de la monitora perdí la coordinación, perdí la coordinación en el gimnasio. Y en eso hace lo que la asociación también hace, que la coordinación te la puedan conseguir un poco mantener. Ahí lo que has hecho es coger el cuerpo de una y ponerle tu cara. Pero es importante, cuando tengas un problema como este, José Antonio, el reunirte con gente que pase lo mismo que tú. Tienes que buscar una asociación. Pero en Sevilla hay una nada más, en Sevilla me coge bastante lejos. ¿Te coge bastante lejos? ¿Cómo para ir un día a la semana, un día cada 15 días? Tengo la... vamos, mi prima hizo para... me habló para... Comentero. Que mi prima habló para ir y yo, lo que pasa es que me pilla demasiado lejos para eso, para estar todo en el centro de Sevilla. Y yo con el coche no me veo muy capacitada para... Bueno, pero podemos buscar a alguien que nos lleve, a alguien que nos traiga. Si hay transporte, yo te la puedo decir, te la puedo aconsejar, porque soy vicepresidenta también de la federación y está allí. Claro. Tienen transporte y si quieres podríamos echarte una mano en ese sentido. Con muchísimas gracias, porque yo veo que ahora mismo me hace falta. Yo siempre he ayudado a las personas y ahora veo que necesito. Puedes ayudar ya, aunque aparte que no necesitas, pues si ayudas, quizás te ayuda a ti. Sí, sí, yo lo sé. Ayudando a los demás te puedes ayudar tú misma. Esto es una cosa que se habla muy poco y se debía de... María Angustia, que estaba en una asociación que empezó con una patita y ahora ya es presidenta, nos estaba contando que ahora la Consejería de Salud ha firmado como un convenio con la Asociación de Parkinson para que gente que tiene la enfermedad del Parkinson y que está un poco más avanzada, míralo, ahí está, con el consejero de Salud, lo que hacen es ayudar a los que empiezan a tener los síntomas de la enfermedad. Entonces os sentís útil porque estáis ayudando, ¿no? Exacto, exacto. La verdad es que a través de las asociaciones de pacientes, no solo de mi granada, hay muchísimas asociaciones donde nos ayudan a superar esto, sobre todo a superarlo, que es lo importante, y también nos ayuda a coger, a que Parkinson no nos coja a nosotros, que nosotros, que vaya un poquito detrás. Que te encierras mucho. Que vaya un poquito detrás, Parkinson detrás, nosotros delante. Seguramente que sí pueden ir. Sí, Rafaela, mira, yo supongo que María Angustia va a estar bastante de acuerdo conmigo. Tú antes has dicho que eres una persona muy luchadora. Sí. Eso no lo tienes que perder. Pero no luches contra el Parkinson. Intenta adaptarte al Parkinson. El Parkinson es algo que te va a acompañar. Y tú lo que tienes que integrarlo en tu vida, de la mejor manera posible, no gastes toda tu energía en luchar contra el Parkinson. Ya. Porque entonces siempre va a ser algo que no te va a dejar energía para otras cosas. Tú lo adaptas, en las asociaciones también te van a enseñar que hay miles de Parkinson. Eso es lo que me gustaría. No cojas ejemplos de nadie, porque cada persona es un mundo. Es diferente, es diferente. Vive con el Parkinson. Y a partir de ahí, vives con el Parkinson y te acompaña el Parkinson. Y no pienses en lo malo que puede traer la enfermedad. Porque si te pones en el final de no sé quién, el final de no sé cuánto, porque nadie sabemos, escúchame, nadie sabemos de qué vamos a morir ni qué vamos a tener. Afortunadamente, porque si no, no podríamos vivir. Cada enfermedad y cada enfermo es un libro, ¿a que sí? Mira el día, disfruta el día. Día a día. Disfruta de tus hijos, de tu marido, el día, de tu neta, el día. Mañana no sabes, mañana no te puedes morir. A ver, de Parkinson una vez se muere, pero te puede pasar otra cosa. Disfruta, disfruta ahora. No hagas al plano... Además, tú sabes más que esto, el Parkinson, no sabes cómo te vas a levantar el día siguiente. Porque... No lo pienses, no lo pienses. Pero el día que te levantes bien, disfrútalo. No, sí, por supuesto. Porque todos tenemos malos días, todos tenemos buenos días. No solo porque tengas Parkinson, porque... Por todo. ¿Váis al Rocío este año? No. ¿Por qué no? Con el Rocío que estoy recién operada. Ah, bueno, con la mierda, vamos, por ahí te va a librar. Que he estado tres días... Bueno, no te pueden llevar. ¿No te pueden llevar? Sí, pero yo no. Tiene una infección muy grande, está por tres días a ingresar y sigo con los antibióticos y no lo sé todavía cómo voy a estar. Bueno, pero este año no vas a ir al Rocío, el año que viene nadie te impide, ¿no? O cuando estés mejorcita, vale, tienes que ir... A lo mejor me voy. Ah, eso. Porque el año pasado me operé de Juanete y ya a las 48 horas estaba bailando sevillana. ¡Vamos! Exactamente. Bueno, a mí me tiene que enseñar que yo he perdido la coordinación en eso, a mí me tiene que enseñar eso. Estaba bailando sevillana, vamos. Yo puedo aprender muchas cosas también de ella. Sí, de todo el mundo yo creo que nos podemos ayudar a uno de los otros. Exacto. Es una mutua ayuda. A mí me gustaría ir a la asociación de eso de... Pues eso sí está teniendo ese programa, de ponernos en contacto gente que ha pasado o que ha sufrido lo mismo que tú has sufrido. Lo mismo esto, que me ayude. Nos tienes que prometer que vas a ir a la asociación. No, yo sí. Pues lo prometo, lo prometo que sí que voy a ir. A nosotros y a María de la Colina. Sí. Ella está siempre pendiente de mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Toña. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con este espíritu nació este programa. No solamente en la vida, de repente la vida te dice, tú tienes muchos planes, pues el libro de tu vida lo voy a escribir yo. Correcto. ¿Entiendes? Y entonces hay una enfermedad que tú no contemplas que te puede llegar y te llega. Hay que ser fuerte en ese momento, escuchar a la gente que viene por donde tú has venido y enseñarte a superarlo. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora... Mañana volvemos a las doce y media de la mañana, como cada mañana, para hablar de la vida y de los problemas de la vida y de las soluciones. Rafa Fernández nos va a hablar también de la vida y nos va a informar sobre las noticias más importantes. Compañero, felicidades por los datos de audiencia de ayer, que fuisteis líderes absolutos. Eso es la consecuencia del buen trabajo. Rafa, buenas tardes. Muchísimas gracias, Toñi. Muchísimas gracias a todos y de la confianza que deposita en nuestra programación. Ahora continuamos. Estas son las noticias...